Yo traigo la papa que don Cristian Páez está regalando para la gente más vulnerable y cobre de acá de Barranquilla. Y este ejercicio hay que repetirlo con 10 camiones de estos cargados de papa para poder que todos los hogares coman papa y que nuestros cultivadores en Boyacá salgan de todo su inventario a buen precio y bien pagos. Yo trabajé en grupo éxito. Gracias al padre Saldarriaga, que es un príncipe padre. Yo digo que esto es de humanitario, esto es pasión, es darle la mano a ella al que me necesita. Se trata de ser buena papa, de colaborar con nuestros cultivadores y con nuestra gente en Barranquilla que tanto la necesita. ¿A ti te gusta el puré? Sí. ¿Y la papa frita? Sí. ¿La papa frita sí? Acuérdense, entre todos vamos a salir de esta junta.